Después de toda esta crisis sanitaria que venimos atravesando y que vamos a seguir transitando por ella, sin duda, pero estamos iniciando una actividad más en la plaza que la actividad acuática, ¿no? Y bueno, ahí por el... tal vez el 12 o 13 o 14 de octubre ya arrancaríamos. Solo estamos dependiendo de la temperatura que vaya adquiriendo el agua, porque también nos agarra en invierno, ¿no? Hablamos de septiembre ya, digamos. Sí, sí, sí. Ahora en una semana más, capaz que ya empezamos las actividades, porque ya está funcionando todo normalmente, pero hoy tenemos 21 grados en el agua y tenemos que llegar por lo mínimo a 28 grados. Así que estamos hablando de un grado por día, ¿no? En el invierno. Y bueno, calculamos que siete u ocho días más arrancamos la actividad. O sea, para aquellos que quieran comenzar la actividad en piscina, ¿qué deben presentar? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera va a funcionar? Bueno, es una... como hablamos al principio, es un momento distinto para todos nosotros. Es un momento que lo tenemos que aprender a transitar. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos, muy cautelosos en esto. Tenemos algunas desventajas, que son los vestuarios chicos. No tenemos vestuarios grandes como los clubes, como el Banco República, la Asociación Cristiana de Montevideo, mismo la Plaza 7 de Montevideo, que tienen vestuarios más grandes. Nuestros vestuarios son chicos. Nosotros vamos a... abrimos la inscripción a los usuarios. Tenemos unos usuarios fieles que se mantuvieron con nosotros, que vamos a respetar su... Vamos a darle a la derecha, digamos, de que ya están en la lista. Y bueno, y ahora vamos a abrir una lista de ingresos para no... Vamos a llegar a 300 usuarios nada más, en esta primera etapa. Y después, si vienen más personas, vamos a poner una lista de espera. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder atender más de 15 personas por hora en la piscina. Van a entrar tres, dos o tres por vestuario, después entran eso a la piscina, vuelven dos o tres más. Después en la salida lo mismo, a la hora. Vamos a trabajar frecuencia, por ejemplo, de lunes y viernes, de martes y jueves. Los miércoles vamos a dejar libre para desinfección total del predio, de los vestuarios, para que tenga un reposo, porque sabemos que con un reposo de tantas horas el virus se extingue. Bueno, y durante... y también no va a funcionar todo el día la piscina. Por ejemplo, vamos a funcionar de 7 a 10, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y ahí vamos a tener un lapso de una hora y media para hacer limpieza, pulverización de casillero, de vestuario. Y después arrancamos a las 11 y media con piscina libre, después con la sidro, hasta las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde interrumpimos de vuelta hasta las 5, para limpieza, desinfección, airear todo en los ambientes. Y después vamos a trabajar de 5 a 20 horas, de 17 a 20 horas. También con piscina educativa, con piscina recreativa y con piscina, digamos, de nado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!